Marisol Martínez, cantante, está presentando Pueblo Transparente, que es el primer simple de lo que será su segundo disco, continuador de una mirada diferente. La particularidad de Pueblo Diferente es que lo canta con Kuti Carabajal. Marisol, contanos cómo surgió la idea de hacer este vuelto con Kuti. Hola, ¿cómo estás? La verdad que bueno, que es un placer presentar Pueblo Transparente, como vos decía también de la mano de Kuti Carabajal, es una canción que me pertenece en Letra y Música, y bueno, y esto de realizarla junto a él, más allá de que es amigo musicalmente, es amigo porque bueno, yo lo conocí cuando tenía un año, una vez que vino acá a Ceball, cerca de Rosario, de ahí empezó una linda amistad, uno se encuentra en las guitarreadas, en las peñas, y bueno, de ahí ya se va formando otro vínculo, aparte de la música, ya es parte de la familia, así que el año pasado en Cosquín salió la idea de grabar algo juntos, y a la hora de elegir la canción llegó, bueno, va a elegir alguna chacarera o alguna zamba, y no, salió Pueblo Transparente, así que decidimos hacer esta canción, tanto en realizar un tema musical, y también en visual, que este 28 mañana sale el videoclip, así que bueno, estoy muy contenta por eso. Hablame de Pueblo Transparente, ¿qué es lo que revelas? ¿Cuál es el mensaje que das a través de esta composición? Bueno, Pueblo Transparente se llama así, porque también en una parte de la canción, en el estribillo sería, tiene estas dos palabras, y así lo titulé, es muy gracioso, porque a la hora de escribirlo, yo lo empecé de atrás hacia adelante, en esta canción es una fusión de tres géneros, tiene chacarera, vidala y bossanova, y a la hora de escribirla, empecé con la chacarera, después se me ocurrió la parte de bossanova, y lo último la vidala, le llego, no puede empezar con la chacarera, viene arriba y termina en vidala, así que bueno, di todo vuelta, le fui cambiando las letras, hasta que bueno, uní todo, quedó una fusión muy linda, y la letra habla un poco de la vida en general, de lo que una persona cuando nace empieza en vidala, soy la vida, las flores yo soy, soy el cielo, paloma en vuelo del amor, así empieza este tema, después en la parte de bossanova, es que a veces una persona puede tomar políticamente, socialmente, como uno quiera, desde el punto de vista de cada uno, que a veces uno quiere seguir tradiciones, o costumbres, o incluso crear nuevos proyectos, y a veces no se puede, puede ser por el tiempo que estamos transitando, por eso digo que cada uno lo puede tomar como quiera, y dice la canción, si no puedo, si quiero, si no puedo, si quiero, y después bueno, cuando cambia la chacarera, esto es un resumen por arriba, cuando pasa la parte de la chacarera, dice, somos un pueblo transparente, de un mundo inteligente, como dando esperanza, fe, y que bueno, que hay que ir hacia adelante siempre, así que bueno, decidí sacar este tema, primero por el tiempo que estamos transitando, otra que hoy en día, bueno, uno sigue trabajando, sigue vigente en lo artístico, por las redes sociales, así que bueno, fue una gran oportunidad también para aprovechar el lanzamiento de este tema. Marisol, entiendo o interpreto, corregime si me equivoco, que has elegido chacarera tal vez pensando inconscientemente en Cuti, Bossa Nova, bueno, por la fortaleza que tiene la Bossa Nova, y la Vidala, por tus orígenes salteños también, ¿no? Mirá, a mí me pasa que cuando escribo una canción, quizás estoy escuchando un tema, tema X nuevo, que no conozco, y automáticamente se me abre una melodía nueva, no sé por qué, siempre me pasa eso, pero no es que yo me sienta a escribir y digo, bueno, hoy voy a escribir tal cosa y tal cosa, el tema este que me salió, primero yo estaba en mi casa, después yo me acuerdo que estaba en el colectivo, esto fue hace un año y medio, un poco más, y me fueron pasando distintas cosas y en distintos momentos cuando escribí este tema, pero bueno, tiene mucho que ver también el tema salteño, porque de parte de mi mamá sí son todos de Salta, toda mi familia, así que bueno, siempre mamé esa parte de nuestro norte. Marisol, el video lo hiciste en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero, también una parte, ¿verdad? Exactamente, bueno, en tres localidades, locaciones, se grabó, una es el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero, que es donde ahí grabó Cuti, una parte la grabamos acá en Santa Fe, una es el Plataforma Labardén, es un teatro de acá de Rosario, y la otra es muy especial, porque bueno, son las islas que están frente a Rosario, que son las que separas Rosario, y las islas son parte de Entre Ríos, y lo separa el río Paraná, que bueno, es donde me crié yo, donde uno siempre en su tiempo libre por ahí se cruza, así que nada, esa es algo muy especial, el tema de las locaciones del video, así que bueno, van a encontrar esas tres. Marisol, el nuevo disco que estás preparando, y que del que ya lanzaste este primer tema, Pueblo Transparente, ¿va a seguir la misma línea de una mirada diferente, tu primer disco? Mira, mi primer disco lo grabé cuando tenía 15, 16 años, y en ese disco van a encontrar, bueno, una mirada diferente también, porque pensé mucho en los bailarines, porque vos a la hora de entrar a una peña, o vas a una guitarreada, y se escucha mucha chacarera, mucha zamba, por ahí gatos, un escondido, pero falta mucho el tema de la huella, ragido doble, entonces en este disco encontrás todo ese ritmo, ragido doble, aire de chacarera, no dejo fuera la chacarera, por supuesto, zamba, ritmo del antiplano, así que bueno, en ese disco lo titulé así por eso, y este, la diferencia que tiene con este nuevo material, son de mi autoría, y muchas de las preguntas que me hacen siempre, ¿cómo escribo las canciones? Y siempre las canciones, las escribo lo que a mí me pasa, no me sale componer para otro, o en otra situación, sino siempre de lo que yo vivo, así que por eso es muy muy importante, muy fuerte, y muy, con mucho amor va este material, porque tiene mucho trabajo, mucho sacrificio, pero sobre todo muchísimo amor. Marisol, ¿qué ha significado para vos hacer la misa criolla con zamba aquí? Mira, eso fue en el dos mil, no, cuando yo tenía doce años, me llamaron a mí de la municipalidad, bueno, un profesor también que estaba ahí, que yo tuve la oportunidad de tenerlo, no sé, mirá, no sé si fue en el dos mil doce, tenía doce años, pero bueno, por ahí, hay video, en el video dice bien la fecha, me llamaron y me dice Marisol, tenés que cantar en el monumento, con un coro de 140 personas, bueno, yo no tengo problema, total, voy a estar con 140 personas cantando conmigo, no, cuando yo me voy al ensayo, voy a ensayar, digamos, había sido que yo cantaba y las 140 personas me hacían el coro, así que no sabe lo que fue, fue algo muy emocionante, porque bueno, la misa criolla acá se realiza en Rosario, se realizaba todos los años, estos últimos años no se pudo hacer, y es algo muy emocionante, porque vos ves a todas las personas, el monumento es gigante, y cada vez que se hace una fiesta ahí, son todas cabecitas una al lado de otra, y es algo muy fuerte, muy muy mágico, y esa noche cuando me tocó cantar, estaba María Rivarola, cantante del lírico, estaba Samba Kipildor, y yo. Así que fue muy mágico, porque todas las personas con velitas, era todo una luz grande, yo ahí en el medio, súper chiquita, y el coro atrás, me sentía muy emocionada, así que bueno, eso fue algo que me marcó muchísimo esa noche en el monumento, bueno, después también cantamos todos juntos con Samba Kipildor, con María, así que no, que esas cosas son muy mágicas, que te las brinda la música, por eso me gusta tanto, no sabés con qué te vas a encontrar de un día para el otro, quizás te pasan esas cosas. María, te agradezco muchísimo tu tiempo, y bueno, que esa música que haces, reivindicando tus orígenes, cantándole a la vida, y transmitiendo mensajes de esperanza, continúen por siempre. Muy amable. Por favor, muchísimas gracias a vos. Un abrazo enorme, Marisol. Muchas gracias. Y perdón por el principio. No, te preocupes. Ahí estamos, gracias.